Hola, buenas noches. Para todos los que van llegando, un placer saludarlos en esta serie de webinars de trading, de estrategias y técnicas de trading. Hoy en nuestro penúltimo webinar de la primera serie, porque recuerden que desde la próxima semana continuamos con más. Vamos a hablar de un tema súper importante. Buenas noches, Jairo, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Espero que todo muy bien. Les iba contando entonces. Ya mañana estaremos dando por finalizada esta primera sesión de webinars y desde la próxima semana empezamos desde el domingo hasta el martes. Tenemos una programación. Creo que TIC1000 se las envía a ustedes. Por acá me dice Jairo que corriendo en el cacerolazo. Me imagino que eso debe estar... Bueno, es que como yo no vivo directamente en Bogotá, sino en... Pues aquí está Bogotá, en Chía. Acá también ha habido cacerolazos y demás. Pero bueno, para los que no son de Colombia, nuestro país está viviendo una situación donde hay un paro nacional debido a que hay gente que está protestando contra el gobierno. Esto también tiene que ver con el trading. Recuerden que cuando hay ese tipo de protestas, nuestra moneda, que es el peso colombiano, empieza a tener... Puede tener caídas o puede tener subidas con respecto al dólar americano. Todo eso que sucede, todos esos acontecimientos, se reflejan directamente en la moneda de un país. Y pues llevamos ya... El paro empezó el 21 de noviembre. Pues pueden ver que llevamos 7 días en paro. Entonces eso puede afectar bastante. Me preguntan por acá, para los de la próxima semana, ¿tendremos que registrarnos nuevamente? Realmente creo que sí. No estoy seguro, pero creo que les va a llegar también como la invitación directamente. Sin embargo, voy a averiguar bien eso, porque no estoy seguro, pero creo que sí hay que registrarse nuevamente. Un saludo para Juan Ramón, un saludo para Judith, que me está acompañando nuevamente. Y bueno, vamos a ver hoy un tema muy importante, como pueden ver en la imagen, es el trading como un estilo de vida. Yo desde que... Acá, porque me dice 2.000, sí, porque no me ha llegado ninguna invitación. Vale, yo hoy hablo, bueno, mañana en la mañana hablo con el equipo de Tickmill para que les hagan llegar las invitaciones. Desde la otra, bueno, no sé si es que tengo, yo viajo, tengo un viaje el domingo. Porque es que desde la próxima semana vamos a hacerlo no solo con GoToWebinar, sino también con Facebook Live de Tickmill, para que haya más gente. Entonces, bueno, creo que yo creería que desde el miércoles de la otra semana estaremos ya con Facebook Live. Igual yo les estoy avisando en los webinars. Recuerden, entonces, domingo, lunes, martes, miércoles, lo que es diciembre, más o menos desde los primeros días de diciembre hasta el... Más o menos hasta el 20, pues ahí ya vienen las fechas esas de fiestas y demás, entonces, pues ahí nadie se conecta, todo el mundo estará con sus familias, otros van a viajar. Bueno, y volvemos en enero, pues bueno, estamos todavía lejos, entonces, concentrémonos en estos temas. Bueno, como les decía, la imagen muestra algo muy bonito del trading y es lo que yo considero que es el trading. ¿Sí? Mucha gente me pregunta, Sebastián, ¿yo me puedo hacer millonario con el trading? La respuesta es sí, pero depende del tamaño de la cuenta que uno tenga. Si un trader les dice que con mil dólares van a llegar a un millón de dólares en un mes, eso es mentira y eso no va a pasar. O sea, se los puedo asegurar que eso no va a pasar, ni siquiera teniendo suerte. Es algo como ganarse la lotería. Sería arriesgando, no sé, ni siquiera el 100%, apalancándose unas 500 veces para arriesgar más del 100%. Ahora, si ustedes tienen una cuenta grande, una cuenta, por ejemplo, digamos de 100 mil dólares. Recuerden que ser millonario significa tener en una cuenta, ya sea de ahorros, una cuenta corriente o cualquier banco, más de un millón de dólares. Entonces, eso compone la palabra ser millonario. Entonces, si uno quiere, pues, tener una cuenta de un millón de dólares, yo creería que con unas cuentas de, no sé, 100 mil, tal vez 200 o 300 mil dólares, con operaciones, uno podría, a lo largo de un año, llegar a un millón de dólares y efectivamente decir, oiga, me volví millonario gracias al trading. Pero, bueno, ustedes saben que ese concepto ha sufrido muchas adecuaciones, ya que muchos traders lo toman, es como, usted invierte 100 dólares y mañana tiene 100 mil, eso no es así. La verdad del trading es que es un estilo de vida, ¿por qué? Porque con un acceso a un computador y un acceso a internet, yo siempre digo un acceso a un computador, puede ser una laptop, puede ser un computador de escritorio, ¿por qué no digo el celular? Porque si bien yo sí puedo operar en el celular, lo hago única y exclusivamente después de hacer una revisión general en el computador o en el laptop, en el portátil. Si yo me voy directamente a operar desde el celular sin antes haber hecho una revisión en el computador, créanme que va a ser muy difícil para mí lograr buenas operaciones y lograr un buen análisis. Al menos para mí como trader, y acá yo les hablo desde la experiencia, nunca he podido, no creo que una vez, hace unos años yo estaba de viaje y no llevé mi computador pensando que podía hacer en el celular, y créanme que la experiencia no fue nada positiva. Analizar el mercado en el celular es terrible. Únicamente lo hago para gerenciar las posiciones, es decir, si voy a cerrar una posición, si voy a tomar utilidad, si no sé, voy a ajustar un stop loss, eso sí lo puedo hacer tranquilamente. Para eso simplemente tienen que descargar la plataforma de MetaTrader 4, ahí les sale la lista de brokers que hay, seleccionan el broker que tengan, si es TickMill, pues ponen TickMill, y ahí ponen pues su usuario y contraseña, y pueden adaptar los gráficos y demás. Pero bueno, la imagen pues muestra un computador, eso podríamos decir que es Roma, no estoy seguro, pero parece Roma, y eso es lo bonito del trading. Uno puede hacer trading en Colombia, en Argentina o en cualquier parte del mundo, solamente con una conexión a internet. Vale, es algo que yo he probado, he estado de viaje y lo he hecho, una vez lo hice en la playa y no hay nada más fantástico que uno hacer profits o ganancias estando de viaje porque uno dice, pues, increíble, ¿no? O sea, puedo estar viajando y a la vez puedo estar generando ingresos. Hay otra gente que piensa como, no, yo solamente hago trading, cuando estoy, o sea, lo toman como un horario laboral, a mí me parece que el trading no debería tomarse así, debería tomarse como un estilo de vida, y me parece que el estilo de vida es ese, que puedo operar desde cualquier parte del mundo. No he tenido la oportunidad de hacerlo en Europa, pero pues seguramente cuando viaje a Europa lo haré, porque creo que es lo mejor del mundo, o sea, uno poder estar disfrutando de un paisaje hermoso y haciendo operaciones. Por eso es que yo considero que si uno sigue las recomendaciones generales del trading y sobre todo tiene un buen control de emociones, que es lo que vamos a ver más adelante en esta presentación, uno podría llegar a convertir esta profesión en un estilo de vida. Entonces, empecemos. Bien, aviso legal y de riesgo, operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. ¿Vale? Trading como estilo de vida. O sea, ¿qué debo seguir yo? ¿Qué parámetros debo o qué reglas debo seguir yo para que esto sea posible? Primero, ejecutar operaciones tipo swing o intradía. Aquí yo les doy, o sea, esto no constituye una verdad absoluta, pero yo no creería, no conozco la verdad, ningún scalper que viva dentro. Que gane dinero en el trading es distinto. Yo puedo ganar dinero, puedo hacerme dólares o, bueno, la moneda con la que trance, no puedo hacer y sería mentira si yo les digo que no. Pero muéstrenme un scalper que, bueno, ahora, si ustedes se van a Instagram y ponen scalping, seguramente aparecerán 100 mil traders que digan yo vivo del scalper. Pero que les pueda mostrar extractos bancarios, bueno, extractos de su cuenta de trading que diga que él vive, gracias a trading, es muy complicado. Eso lo aprendí con mis maestros de acciones hace unos años, bueno, hace más o menos un año, donde ellos decían, muéstrenme un trading que vive del scalping, de una estrategia de scalping. La verdad, los operadores que realmente viven de este negocio son los traders intradía, los que operan en marcos, puede ser de 15 minutos, puede ser de una hora, puede ser de 4 horas, o aquellos que operan en marcos como el marco diario e incluso semanas. Bien, ese tipo de traders pueden tener un ingreso seguro, si es que también tienen una buena estrategia, ¿no? Porque con una estrategia que no funcione, pues así hagan cualquier estilo de trading, no van a poder lograrlo. Segundo, cualquier trader, no importa si opere datos técnicos, datos fundamentales, debe tener una buena relación riesgo-beneficio. Es decir, lo que yo les he comentado siempre, si ustedes se enfocan en invertir 100 dólares para ganarse 50, nunca van a ver este estilo, este mundo como un estilo de vida, jamás. Tienen que siempre arriesgar poco para ganar mucho. Esa es la filosofía y la metodología que deberían seguir en el trading. Eso es lo que le ha permitido a los grandes inversionistas, a los hedge funds o los fondos de cobertura, poder, pues, llegar a tener el poder que tienen actualmente. Un patrón muy importante es el average debateo. No sé si algunos lo han escuchado. Esto es muy común en el trading. Esto mide, digamos, que el promedio de operaciones que tenemos los traders. Uno siempre debería hacerlo. El problema de la average debateo es que mucha gente miente en cuanto a él. O sea, uno saca el promedio y dice, ah, no, pues yo puedo poner acá el 70%. Entonces, lo importante es que esté respaldado. Para los que no saben cómo hacerlo, se hace de la siguiente manera. Por acá me dice Osmin, ¿es el win-loss ratio? Así es, exactamente, el porcentaje de ganancias sobre el porcentaje de pérdidas. Se mide de la siguiente manera. Ustedes, es una ecuación donde ponen las ganancias sobre el número de ganancias. O sea, dividen las ganancias en dólares o, bueno, en la moneda, sobre el número de ganancias que tuvieron. Y eso, el resultado lo dividen en las pérdidas sobre el número de pérdidas. Sí, el total de pérdidas, total en dinero de pérdidas sobre el número de pérdidas. Eso les va a dar un porcentaje. Sí, la división de eso les da un porcentaje. Y lo ideal es tenerlo por encima del 55%. Bien, si yo tengo un average debateo por encima del 55%, voy a hacer un muy buen trade. Alguna vez me decía uno de mis maestros que él conocía a traders que empezaban teniendo un average debateo del 80-85%. Esos average debateo, finalmente, no es que, o sea, son, primero son difíciles de lograr. Porque, claro, el average debateo funciona. Porque, claro, tenemos entonces el win sobre las ganancias sobre las pérdidas. Pero eso no me mide a mí la relación riesgo-beneficio que yo estoy teniendo. Entonces, yo puedo tener un excelente average debateo. Pero si mi relación riesgo-beneficio es fatal, puede que tenga la cuenta en pérdida. Bueno, hay un método mucho más efectivo que es el share ratio. No lo menciono acá porque no recuerdo exactamente cómo se realiza. Pero ese método sí mide el porcentaje de relación riesgo-beneficio por operación. Es decir, si yo hice 10 operaciones y perdí en 4, claro, mi average debateo estaría negativo. Pero si mi relación riesgo-beneficio es alta, puede que tenga la cuenta con profit, y puede que tenga la cuenta con ganancia. Eso es lo importante, entonces, de medirse. Eso, finalmente, ¿dónde se realiza? No sé si ustedes tengan o hayan tenido alguna vez una bitácora de trading. Pueden buscarlas por ahí. Muchas páginas se las dan como el modelo. Y ustedes ahí pueden poner datos muy interesantes. Como, por ejemplo, cada trade que realicen lo pueden registrar. Es una manera muy interesante porque ustedes, las bitácoras generalmente tienen, les dicen, bueno, tipo de activo que operó, tipo de operación, si fue una venta, si fue una compra, hora en la que la ejecutó, tipo de patrón. Y ustedes ahí se dan cuenta si están o no cumpliendo su plan de trading. Si recuerdan, en la clase de planeación de inversiones, en el webinar, decíamos que uno siempre se tiene que ceñir a su plan de trading. Cuatro, control emocional. Yo creo que hay una frase que dice que el trading es 90%, psicología 10% técnica. Yo diría que es 70-30. Tampoco creo que la técnica tenga tan poco que ver. Es más, creo que sí tiene muchísimo que ver. Si yo tengo una mala técnica y me controlo emocionalmente, puede que sí me vaya bien, pero igual puede que mi cuenta se vaya a negar. Dejémoslo en 70-30. 70 psicología, 30 técnicas. Si es así, si yo logro controlar mis emociones, que ya hemos visto un capítulo de psicología con algunos tips, ahí les dejo unos libros, entre ellos el de Mark Douglas, el de Preston Barger, donde traders que han hecho trading, de verdad, les enseñan cómo tener un control de emociones, pues yo puedo tomarme esto como un estilo de vida. Imagínense ustedes en Roma, como lo poníamos en la imagen. Ustedes están en Roma con su laptop, están tomándose un café, están haciendo una operación, pero están completamente desesperados. O sea, la operación se les está yendo a negativo y no saben controlar sus emociones. Pues uno, no están disfrutando el viaje y entonces el trading se vuelve un dolor de cabeza y se vuelve un problema de salud mental. Y dos, no les va a servir de nada, porque finalmente estresarse al momento de que una operación va mal, pues no va a hacer que eso cambie a positivo. Por eso, yo les digo lo siguiente. Sea donde sea que hagan trading, háganlo con completa confianza, con completa tranquilidad. No quiero decirles que si a una operación les sale mal, tampoco digan como no me importa. Es disminuir los sentimientos de tristeza y los sentimientos de frustración. Todos los vamos a tener. Si una operación no me sale bien, yo voy a decir, venga, ¿por qué no me salió bien? Y el hecho de que yo investigue el por qué no salió bien, también me ayuda a hacer un mejor trading. Pero si yo lloro, me desespero y le pego al computador cada vez que tengo una operación en negativo, pues ahí es donde empiezan los problemas. Al igual sucede cuando yo tengo una operación en positivo. Si yo tengo una euforia terrible y digo, ah, no, es que yo soy el mejor trader del mundo y me, digamos que empiezo con un sentimiento de sobreconfianza, pues eso también me va a afectar. ¿Vale? O sea, porque entonces yo voy a estar diciendo, ah, listo, en esta riesgo yo 1%, mañana puedo resigar el 20% y no importa porque es que yo no fallo. Incluso hubo un tiempo donde yo tuve meses muy buenos de trading donde tenía muy pocas operaciones negativas. Y dentro de mí decía, voy a inventar una estrategia donde nunca hayan pérdidas. Y quiero decirles algo, eso es imposible. No existe una estrategia donde no hayan pérdidas. Esto es un negocio de probabilidad y la probabilidad siempre van a haber pérdidas. O sea, es imposible. Entonces, no luchen contra la corriente. No hay ningún método en el mundo. Que le dé a uno la, digamos, la estadística de acertar el 100% de las veces. Y si lo existiera, créanme que nadie lo va a compartir con ustedes. O yo por lo menos no lo compartiría. Bien. Algo que también me preguntan mucho es si yo quiero tomar esto como un estilo de vida, ¿de qué tamaño tendría que tener la cuenta? Pues deberían ser superiores a mil dólares. Ahora, esto depende de cada quien. Puede que alguien me diga, Sebastián, mil dólares es mucho, como puede que alguien me diga, Sebastián, mil dólares no es nada. Eso es muy relativo. Yo solamente hablo de que si yo quiero vivir del trading teniendo en cuenta que vivir involucra pagar un arrendo, o bueno, pagar una vivienda, pagar comida, pagar estudio, bueno, no sé. Lo que cada quien asume sus responsabilidades, al menos debería empezar uno con una cuenta de mil dólares en adelante. Y esto que les voy a contar lo aprendí en mi curso de acciones, donde yo veía cómo mi trading se puede volver una empresa. ¿Cómo vuelvo mi trading una empresa? Hay mucha gente que me dice, claro, es que hay gente que tiene cuentas de 20 mil, 100 mil dólares, y pues a ellos les queda mucho más fácil. Y es verdad. Pero no por eso tenemos que rendirnos. Si yo empiezo con una cuenta de mil dólares, debería ahorrar al menos el 50 o 60% de mil ganancias, e irle invirtiendo a esa cuenta. Hacerla crecer no solo por ganancias, sino también por dinero que yo le invierta. Es decir, si tengo una cuenta de mil dólares, y en un mes me gané el 30%, o sea 300 dólares, si tengo que retirar algo de dinero, retiro 150, que sería el 50%, y saco un ahorro, puede ser, no sé, unos 100, 200 dólares, eso ya depende de cada uno, para hacer crecer esa cuenta. En un año, si me ha ido bien, puede que ya tenga triplicada esa cuenta. Y cada vez que yo tengo una cuenta más grande, pues mayores van a ser mis ganancias, y más probabilidades voy a tener de acercarme al sueño, de tomar esto como un estilo de vida. Pero esto es una empresa, amigos, y se los digo de verdad. O sea, si ustedes creen que van a poner mil dólares y solamente a las ganancias de ahí va a subir la cuenta, y si todas las ganancias la sacan, pues esto nunca se va a volver un estilo de vida, sino simplemente se va a volver un ingreso secundario, lo cual no está mal, pero aquí estamos viendo las bases de cómo convertir esto en una empresa. Cuando ustedes empiezan a pensar como empresarios, al hacer trading, se van a dar cuenta que la fusión entre las finanzas y las empresas logran algo muy, pero muy bueno. Y es esto, ver esto como una empresa, tener datos, tener un Excel donde yo diga, miren, tengo aquí todos mis extractos del total de los meses, si tuve ganancias, si tuve pérdidas, y hay algo muy importante, y es que ustedes tienen que ser sinceros consigo mismos. Si ustedes, por algún motivo, están teniendo operaciones negativas, y eso está haciendo que su cuenta esté disminuyendo, lo cual puede pasar, tienen que saber reconocer el error. Si ustedes dicen, no, es que esto fue un mes, y no volverá a pasar, y ya van tres, cuatro meses de pérdidas, deberían parar un momento, revisar su plan de trading, ver si están haciendo algo bien, ver si están haciendo algo bien. Cuando dice como empresa, se refiere a que hay que formar una sociedad anónima. No, no, no. No, 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 para nada. No va a constituirla, porque igual no se podría, pero tomarlo como, o sea, como me refiero a empresa, digamos, les voy a poner un ejemplo. Yo también exporto aguacates. Yo exporto aguacates de Colombia a Europa. Esa empresa, cuando la formé, yo necesitaba, pues, o sea, yo primero tuve que invertirle mucho capital, y le sigo invirtiendo capital. No puede que un día puse mil dólares, por ejemplo, y al otro día dije, ya, no le invierto más. Yo le tengo que invertir. Hay meses buenos, hay meses malos como el trading, pero yo voy llevando un total, digamos, un registro de lo que está pasando con la empresa. ¿Bien? Por acá me dice Juan Ramón, ¿qué es el aguacate? No sé, Juan Ramón, tú eres de Argentina, ¿cierto? El aguacate, no sé si allá se conozca como haz, es una fruta que se da en diferentes países de América Latina, también se da en África, en España. ¿De dónde eres tú, Juan Ramón? Es una fruta que tiene una pepa por dentro, verde, por fuera, es negrita o verdecita. No sé si la conozcas, pero bueno, es una fruta. Dejémoslo entonces en una fruta. Y bien, el ejemplo va a esa que yo tengo que tener un registro de lo que hago, ¿vale? En el trading y en todo lo que hago en mi vida, porque si no lo hago, dice Juan Ramón, ¿qué pregunta es esa? Si la conozco, ¿no te gusta? Bueno, por ahí he visto muchos memes en redes sociales que dicen, no importa lo que te guste, si te gusta el aguacate, te gusta el aguacate, me puedes llegar a gustar. En Chile se le llama palta, bueno, Chile es un gran productor de aguacate o de paltas, incluso desviándome un poquito del tema, Chile, yo exporto Europa y Chile está inundando ahorita el mercado europeo de muchos aguacates y bueno, eso me está afectando un poco a mis operaciones, pero nada, no importa. Vale, la palta, ah, ok, vale, es palta, no pensé que se le decía cientos del mundo. Aquí también, si a alguien le dicen que es aguacate, es que es bohace, ah, bueno, no tenía ni idea, no tenía ni idea que tenía ese significado. Entonces, la palta, bueno, acá en Colombia se le conoce como hay dos variedades, has y la variedad verde, ¿vale? Pero bueno, ya, para no desviarnos tanto, solamente les ponía el ejemplo porque yo llevo registro, o sea, yo abro un Excel y tengo y digo, mire, estas fueron las ventas, claro, yo en el trading, no, pues no genero ventas, pero sí genero operaciones, tanto positivas como negativas, que debo estar registrando, debo registrar mis emociones, por eso la bitácora es un arma para nosotros los traders, porque es una parte 100% operativa, es canzona, es de verdad que es agotadora, o sea, a mucha gente, cuando uno hace trading, uno no le gusta estar escribiendo cosas, o por lo menos a mí me pasaba, pero créanme que sirve mucho porque, por ejemplo, yo gracias a mi bitácora, me di cuenta que yo soy muy bueno operando la libra, yo tengo muy buena memoria, pero yo les puedo decir que mi activo favorito en cuanto a divisas no es la libra, para mí es el euro, pero yo vi mi bitácora y decía que la libra tenía por ahí unas dos pérdidas cada 100 operaciones, bueno, tampoco cada 100 operaciones, pero por ahí cada 30 operaciones, mientras que en el euro tenía muchas más pérdidas, y aún así yo decía, yo pensaba que me iba mejor en el euro, si yo escribo las cosas, si yo llevo un registro, yo me puedo dar cuenta de las cosas, es más, si ustedes me ponen a mí a escoger entre libra y euro, en estos momentos, yo escogería libra porque ya lo sé, pero antes, yo diría no, euro, antes de revisar mi registro, ¿vale? entonces, si hay que ser un poco sincero, si ustedes me dicen, puedo vivir del trading con una cuenta de 100 dólares, yo les respondería que no, no, la verdad no, pueden generar ingresos, sí, pero vivir del trading con una cuenta de 100 dólares, me parece muy complicado, tienen que tener en cuenta que no todas las semanas son buenas, o sea, la semana pasada, vimos en el anterior webinar que se dieron muchas operaciones, y pues eso es una relación de riesgo-beneficio, que me permite a mí, darme el lujo de decir, oiga, esta semana viví el trading, pero esta semana, por ejemplo, no se ha dado nada, y mañana ya es festivo en Estados Unidos, y el viernes también, entonces parece que no van a haber operaciones, es un 90% de probabilidades de que no, no se pueda operar, y así hay semanas, hay que tener en cuenta que este negocio, se mueve por semanas y por meses, y que no todas las semanas, ni todos los meses son tan buenos como, como uno creería, ¿vale? entonces para eso, pues hay que tener un capital, que me permita a mí, afrontar eso, las bases para hacer del trading, un estilo de vida, se componen de la psicología del inversor, él debe ser cuidadoso, a la hora de entrar en una operación, muy importante, creo que ya habíamos hablado de un ejemplo, donde yo les decía, que yo operé la libra, y el dólar llena el tiempo, por eso les digo, siempre entren en un solo activo, no importa si tienen dos activos excelentes, miren, siempre escojan el mejor, y entren solamente en uno, eso los va a acostumbrarse, a dos cosas, la primera a ser disciplinados, y la segunda, a saber en qué momento entrar al mercado, porque, si ustedes tienen dos activos, digamoslo alcistas, no sé, tienen el dólar canadiense, y el oro, y ambos tienen una proyección alcista, y ustedes escogen entre esos dos, ¿cómo deberían escoger? lo primero, si ya tienen un registro, si ya llevan tiempo en el trading meses, pues ustedes miren con qué activos se sienten más cómodos, ¿cómo miran eso? en el registro debe decir, miren, cada vez que usted opera el oro, le va mejor en el oro que en el canadiense, entonces, escojan el oro, no importa si sale bien o mal, pero la estadística también sirve en el trading, y uno empieza a tener como lo que decía mi amiga y mi socia Judith, que decía, uno empieza a tenerle cariño a algunos activos, y empieza a tener sensaciones con algunos activos, a mí me pasa eso, algunos activos como el Standard & Poor's, yo miro una figura, y digo, siento que esto va a ir para arriba, no solo porque técnicamente me lo diga, sino porque tengo una intuición de trader, que eso ocurre mucho, esa intuición de trader me permite a mí decir, oiga, yo me siento cómodo con este activo, no significa que mi intuición vaya a subir, suba, para nada, pero sí significa, que emocionalmente voy a estar más tranquilo operando un activo, en el que estadísticamente me ha ido mejor, que por ejemplo, arriesgándome en un activo que nunca he operado, a mí me pasaba, que yo cuando operaba el Palladio, el Palladio como les he contado, es un metal supremamente raro, que casi ni siquiera brokers lo tienen, a mí me da unos patrones increíbles, o sea, unos patrones de compra excelentes, pero yo nunca lo había operado, cada vez que lo operaba, no se desarrollaban tan bien como yo quería que se desarrollaran, y yo decía, pero por qué, si es que esto está excelente, porque no le tenía, o sea, no tenía esa sensación con el activo, y por eso, es que yo tampoco puedo manejar más de, ejemplo, más de unos 25 activos, yo tengo que familiarizarme con los activos que opero, y para eso tengo que tener una lista de activos, por eso, cuando uno opera acciones, esto digo que mucha gente me podría contradecir, pero, yo no creo que uno pueda seguir 500 acciones, y ser bueno operando 500 acciones, porque yo no me puedo familiarizar con tantas acciones, yo creo que el ser humano está hecho para, tener especialidades, y por eso hay especializaciones y demás, para especializarse en un tema específico, no tampoco digo que entonces es un solo activo, porque hay gente que lo mismo, ya coge esto y lo lleva a otro nivel, y es, ah no, es que yo solamente voy a operar el petróleo, no, tampoco, también tengo que tener activos donde me pueda mover, pero yo creo que con unos 20 o 25 activos estoy bien, tener más que eso, ya puede llevar a acarrear problemas, porque primero, me voy a perder haciendo el premercado, y segundo, puede que por estar mirando tantos activos, me pierda de buenas operaciones, ¿qué más debe tener un trader, que quiera tomar esto como un estilo de vida? Debe comprender el miedo a tener un trade negativo, y debe saber controlar la euforia cuando gana, esto ya lo habíamos hablado, en el tema de psicología, si yo me desespero en un momento de hacer un trade, debería hacer ejercicios de relajación, debería incluso buscar, no sé, si ya ni siquiera los libros, ni nada me hizo, pues debería buscar de pronto, ayuda psicológica, no miren la ayuda psicológica como de locos, de verdad que eso a veces sirve, y decir, oiga, de pronto yo sufro de ansiedad, yo tenía un amigo, que él quería ser trader, y me iba a hacer el curso conmigo, pero él es muy ansioso, es muy, muy, muy ansioso, y yo le decía, Julián, si usted quiere hacer esto, la verdad, yo le recomendaría que primero, mire a ver cómo, cómo puede tratar ese problema de ansiedad, porque sabía que si lo hacía, si hacía el curso y empezó a operar, eso iba a ser, tal vez un poco negativo, entonces uno tiene que saber, comprenderse a sí mismo, uno se conoce, uno tiene que aceptar sus, tanto sus fortalezas, como sus debilidades, porque eso puede afectar, el trading de cada quien, el trader que pretenda, tomar los mercados financieros, como una profesión, deberá tener en cuenta, el análisis técnico, como su prioridad, recuerden que esto es lo que yo opino, no, esto no son, o sea, aquí cuando hablamos de trading, como estilo de vida, yo no les puedo poner, una cita de un libro, que diga, así se hacen las cosas, es con base en mi experiencia, yo creería, que si yo quiero vivir de trading, tengo que operar patrones técnicos, se los he dicho, yo, hubo un tiempo, que desarrolló una estrategia, de fundamentales, que se basaba en operar noticias, de alto impacto, a ver, por acá una pregunta, y cuando el problema es que, se es perfeccionista, recomienda también, con un psicólogo, se es perfeccionista, bueno, pues, digamos que ser perfeccionista, yo, personalmente, no lo veo mal, conozco mucha gente, que siempre trata de, tener toda la perfección, hay quienes dicen, que eso está bien, hay quienes dicen, que eso está mal, pero eso digamos, que no creo que, no creo, que haya que ir a un psicólogo, por eso, bien, tampoco soy psicólogo, entonces, no, no se tomen todo, pues, lo que yo digo, como si fuera una verdad absoluta, pero ser perfeccionista, pues, yo también he sido muy perfeccionista, y cuando hablamos de trading, trato de ser lo más perfeccionista posible, y no creo, que eso sea algo malo, no sé si tan positivo, tampoco, porque, pues, también uno, tiene que tener, como cierta relajación, y demás, pero, siempre y cuando, ese perfeccionismo, no me afecte, al momento de tener una pérdida, no creo que sea necesario, para nada. Bien, el análisis técnico, como prioridad, si yo, por ejemplo, esa estrategia, que veníamos hablando de fundamentales, yo, tuve la capacidad de decir, esto no sirve, sirvió una época, y, y creanme que, tuve operaciones increíbles, operaciones que técnicamente, nunca había tenido, en minutos, lograba una relación, tres beneficios de 10 a 1, incluso, yo en mi Instagram, tengo una foto, de una operación, en el dólar neocenandés, era, me acuerdo mucho, que era una decisión, de tipos de interés, yo me fui largo, y tuve un 10 a 1, en un minuto, claro, eso a uno, lo volvía loco, y le retorcié a la mente, porque decía, en ese momento, yo me gané, como 1,500 dólares, en un minuto, es mucho dinero, para un minuto, pero la estrategia, no siguió funcionando, con el tiempo, eso es lo bueno, del análisis técnico, esto lleva un siglo, funcionando, y si lleva un siglo, funcionando, puede que funcione, 80 siglos más, pero, en fundamentales, la cosa me duró, creo que menos de dos meses, no estoy seguro, cuánto me duró, pero dos meses, más o menos, yo seguí intentándolo, seguí intentándolo, hasta que un punto, donde dije, ok, aquí paremos, porque esto no va más, primero, estaba, si controlar, las emociones, técnicamente es difícil, créanme que, en noticias, es mucho, pero mucho más difícil, porque la volatilidad, afecta terriblemente, y corremos el riesgo, de sufrir un desliz de precios, que no sé si ustedes lo sepan, pero es algo muy peligroso, que puede pasar en el trading, y a nadie, creo que a nadie, le gustaría tener ese, ese, ese sentimiento, de sufrir un desliz de precios, debe diligenciar, la bitácora de trading, con el fin de medir, sus resultados, y evolución de sus operaciones, esto es muy cierto, es, créanme que es, es tedioso, y yo no, no les voy a decir, que yo la lleno siempre, yo, al principio, la llenaba superficie, dos o los primeros días, primeros semanas, ya después me daba pereza, porque decía, no, pues para qué voy a poner este trade, eso sirve mucho, porque, como les digo, eso les ayuda a familiarizarse, con activos, a saber en cuál activo, miren, una alumna mía, y gracias a la bitácora, se dio cuenta, que ella era muy buena, operando, en la sesión europea, le iba muy, muy bien, no importaba el patrón, que se diera, ella le iba bien, y me decía, Sebastián, gracias a eso, yo ahora madrugo, porque ella no vive en Europa, ya vive en Estados Unidos, madruga a las 2 de la mañana, y opera de 2 a 5, ya después se acuesta a dormir, bueno, no sé qué hace, pero, opera de 2 a 5, antes operaba de 7 de la mañana en adelante, sesión americana, y me dijo, no, a mí me va muy bien, y siento que, puedo hacerlo así, vale, para eso sirve la bitácora, tal vez ustedes les digan, miren, ustedes son mejores operadores, en sesión asiática, o, mejores operadores, en sesión americana, o en sesión europea, no lo sabemos, el único que lo va a saber, es usted, como trader, llenando su bitácora, lo que les digo, si no saben, busquen en Google, ejemplo de bitácoras, casi todas son muy completas, y debe ceñirse a su plan de trading, sin excepción alguna, Judith me estaba comentando, que ella está modificando, su plan de trading, debido a que ella, como yo, operábamos únicamente, hasta el marco de una hora, ella ahora, en su estrategia, opera el marco de 15 minutos, tiene que necesariamente, hacer ese cambio, en el plan de trading, no significa, que uno nunca pueda cambiar, el plan de trading, no puede cambiar, si la estrategia está funcionando, y pues la estrategia, ella está funcionando, y por eso, es que está haciendo, ese cambio, en su plan de trading, está bien, ella es más, ella está modificando, muchas cosas, porque pues a lo largo del tiempo, yo debo estar modificando, por ejemplo, horarios, si yo no estoy operando, los viernes, debo poner eso, en el plan de trading, si estoy metiendo, más divisas, no sé, por ejemplo, yo antes solo operaba, las divisas, que tenían que ver con dólares, sí, porque en futuros, no hay otro tipo de divisas, cuando ustedes negocian, mercado bursátil, en futuros, nunca van a ver canadiense yen, no, los contratos que negocian, son únicas y exclusivamente, contra dólar americano, entonces yo dije, no, cuando opero en futuros, únicamente opero estos, pero, como ya opero también en forex, pues empecé a añadir, pares como el canadiense yen, el euro libra, etcétera, etcétera, ya lo puse en mi plan de trading, y lo debo especificar, vale, siempre ceñirse al plan de trading, me va a permitir, eso también da mucho control emocional, saben, si uno tiene una operación negativa, pero sabe, que hizo las cosas bien, pues uno dice, ok, el mercado es volátil, el mercado, yo sé que es, eso yo es gozo, y, tuve una operación negativa, pero sé, tengo la tranquilidad, de que hice las cosas bien, ahora, el plan de trading, también sirve, junto con la bitácora, para reconocer errores, puede que mi estrategia, esté fallando, no, no, no quiere decir que entonces, si yo, o sea, si me está yendo ya, no tengo solo una operación negativa, sino tengo varias negativas, puede que esté pasando algo, y yo tengo la posibilidad de decir, oiga, ¿cómo voy a corregir esto? Para corregir algo, tengo que saber exactamente, qué está dañado, si por ejemplo, yo no estoy analizando bien los patrones, tengo que identificarlo, y tengo que decir, venga, ¿qué es lo que está pasando? No estoy analizando bien los pivots, no estoy analizando bien las correcciones en tiempo, no estoy analizando bien los patrones que aprendí, en el curso que haya tomado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo eso es muy importante. También, aquel trader que logre tener disciplina, podrá, uno, vivir del trading como profesión. Yo, como les he dicho, tuve, un periodo, un lapso, donde viví del trading único y exclusivamente, yo no tenía ningún ingreso adicional, eso fue hace más o menos dos años, dos años seguidos, yo viví del trading, específicamente el trading de negociación de futuros, y también en forex, pero no tenía ningún otro ingreso, o sea, yo dependía exclusivamente del trading, me acuerdo que obviamente, tenía meses muy buenos, y tenía meses no tan buenos, y tenía que, pues ya tener una, unas finanzas personales adecuadas, no me podía gastar todo lo que ganara en un mes, porque si el otro mes no era tan bueno, tenía que cubrir ese mes. Viajar por el mundo mientras se opera, eso es algo increíble, créanme que yo lo he hecho, y lo que les digo, es algo muy chévere, porque pues ustedes, saber que solamente con un computador, pueden generar ingresos, eso, es muy difícil que una profesión se los permita, hay claro que hay profesiones que lo, lo pueden hacer, pero eso es lo más bonito del trading. Yo, no, es más, no me gusta para nada, esta academia de trading, que se llama, bueno, que el dueño es un, creo que es italiano, Marcelo Arrambi, DTA, la Daily Trading Academy, me parece que es un, en mi opinión, parece que es un robo, parece que es una estafa, si alguien lo ha hecho, y le gusta, lo siento mucho, pero, eso pienso yo, es un amigo mío, hizo ese curso, vale como unos 4 mil dólares, o sea, que es eso, una academia que les cobre por 4 mil dólares, por un curso, es porque, claro, el trader es millonario, pero de lo que se lucra, con su salud, pero él tiene una frase que me gusta, y es que el trading de verdad, le permite a uno, tener un estilo de vida, al viajar, por acá me dice, dos mil, uno puede ser nómada digital, totalmente, yo puedo estar operando, yo creo que, el mejor continente para operar, sería Europa, porque pues claro, amanece con la sesión europea, que es de las más líquidas, y en la tarde tengo sesión americana, que es la más líquida, aquí en Colombia tenemos ese problema, bueno, en general en América Latina, bueno, en toda Sudamérica, y es que, cuando yo opero, pues, la sesión europea, yo estoy durmiendo, y muchas veces, la sesión europea, presenta muy buenas oportunidades, incluso Judith, ella se está levantando, a las dos de la mañana, a revisar operaciones, pero pues bueno, eso también suele, pues si uno por ejemplo, tiene otro trabajo, no va a poder hacerlo, porque si yo trabajo, ocho horas al día, pues me queda imposible, levantarse, levantarme a las dos de la mañana, sin embargo, ya hablamos en el trading, tipo swing, cómo hacer eso, pues, cubrir esas, esas sensaciones, y demás, pero bueno, finalmente, podremos hacer eso, tener horarios flexibles, que le permitan desarrollar, otro tipo de actividades, créanme que la mayoría, de personas que hacen trading, es más, cuando yo hice mi curso de acciones, habían, habían personajes, que tenían cuentas, de cuatro millones de dólares, o sea, no era cualquier personaje, créanme que yo me reuní, con gente de muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo, y ninguno, o más o menos, unos dos de esos 150, vivían del trading, y yo quedé asombrado, muchos tenían, sus propios negocios, tenían, ventas de carros, finca raíz, eran odontólogos, o sea, todos decían como, teníamos un chat, como un, chat, ¿cómo es que es? Es que en Estados Unidos, casi nadie usa el WhatsApp, entonces era un, group chat me, creo que era así, se llamaba, que es como un telegram, y ahí compartíamos, la información de todos, y decíamos, oiga, yo hago esto, yo hago lo otro, obviamente también, con respecto a los trades, pero había gente, o sea, casi todos, tenían una actividad diferente, el trading, y lo que les digo, por ejemplo, mandaban un screenshot de, ah, estoy encurazado, y me gané, tres mil quinientos dólares, en una negociación, en, no sé, en Alibaba, en la acción de Alibaba, que es Baba, bueno, en diferentes acciones, y pues era muy, muy bonito compartir, con esas personas, y créanme que eso, le genera a uno, una sensación, de que de verdad se puede, o sea, hay gente que lastimosamente, en este mundo, lo engaña a uno, uno tiene que tener cuidado, de ver gente, que en realidad, hable, mire, yo les digo, y esto me lo enseñó también, un maestro, cuando uno empieza, a ver en Instagram, que es lo más común, de trading, para analizar y demás, no sé, que el trader muestra, relojes de oro, y carros, como Lamborghinis, y demás, yo no estoy diciendo, que no se pueda, o sea, tal vez sí, o sea, con una cuenta muy grande, yo podría tener un Lamborghini, pero, ese trader, que muestra eso, por ejemplo, cuando yo tomé mi curso, yo en qué me fijé, me fijé, que fuera un curso, con una persona íntegra, una persona ética, con una persona, que si tuviera dinero, porque lo que yo quiero, es que un trader, me enseñe, y que haya vivido de eso, y que haya tenido, con qué pagar sus gastos, de eso, eso es importante, pero sobre todo, que me hablara con la verdad, y afortunadamente, di con una persona, que habló con la verdad, y gracias a eso, es que soy el trader, que soy, y sé analizar los mercados, como lo sé analizar, y que pude descubrir, cuáles son, las verdades del trading, y las mentiras del trading, tengo muchos amigos, que se han unido, a este tipo de pirámides, en el trading, lo cual me parece terrible, eso que ustedes le dicen, mire, usted invierta en bitcoin, y no importa, si el bitcoin sube o baja, le pagamos, solo por meter gente, mire, eso se los digo, es terrible, no lo hagan, de verdad, no deberían hacerlo, eso no sirve, y en cualquier momento, se cae, también, que debería entender, que el trading, puede ser igual, a cualquier otra profesión, es decir, yo tengo horarios, en el trading, debería trazar horarios, que no tienen que ser, de 8 horas al día, hablo de 8 horas, porque la jornada laboral, en Colombia, es de 8 horas, aunque, por eso están en paro, porque muchas empresas, no respetan eso, hay gente que trabaja, 12, 13, 15, 16 horas al día, y no les paga, ni siquiera horas extra, pero bueno, la jornada, debería ser de 8 horas al día, pero pues bueno, en el trading, eso no va a pasar, ustedes con unas 3, 4, por mucho 5 horas al día, ya tienen lo necesario, para ser unos buenos inversionistas, ¿vale? Eso como trading, como estilo de vida, listo, quería, en este espacio que nos queda, en estos 15 minutos que nos quedan, quiero hablar con ustedes, no solo contarles, mi experiencia, en lo que ha sido, el trading para mí, sino quiero preguntarles, ¿qué esperan ustedes, de su trading? ¿quieren tomarlo como un ingreso secundario? ¿quieren tomarlo tal vez como un estilo de vida? ¿quieren, ¿qué esperan de su trading? ¿solamente lo ven como un ingreso extra? ¿o lo ven como lo ven los scalpers, que simplemente, quieren ganar unos dólares, en el día, y ya? Entonces, pueden ponerme acá, en la sección de preguntas, y vamos mirando, entonces, revisando cada quien, que espera, de su trading. Mientras tanto, mientras me van respondiendo, podemos también mirar un poco, qué ha pasado con el mercado, que, yo ayer decía, bueno, sí, ayer fue, perdón, ayer sí, ayer yo decía, que, que iba a estar lento, y no sé si ve que no vi los fundamentales, pero estuvo súper movida la sesión. Yo lo quiero tomar como un estilo de vida, para que me permita viajar, y a ver, seguir generando ingresos. Muy bien, te felicito, y créeme que lo vas a lograr, siempre y cuando, le pongas mucha disciplina, mucho empeño, y sobre todo, que te dediques, a cumplir ese sueño. Uno en la vida, debe perseguir los sueños, de verdad que sí, y uno tiene que, mira, mucha gente le dice a uno, cuando yo empecé en esto, mucha gente me decía, usted no va a ser capaz, todo el mundo pierde en eso, no haga eso, yo les decía, ok, puede que mucha gente pierda, pero también hay gente que gana. Entonces, yo quiero ser parte de esa gente que gana. Y cuando empecé a lograrlo, la gente empezaba a decirme, ah, no, es que, sí, usted tenía razón, y yo nunca le dije eso, yo lo que le decía era que lo hiciera así, o sea, la gente es terrible, la gente a uno le trata de frustrarle los sueños, créanme, que a mí me asustaron mucho, porque mucha gente me mostraba casos, de gente que quedaba en manca rota, y no sé qué, yo decía, pero, les pregunto algo, cuando uno monta una empresa, no se puede quedar en manca rota, claro que puede quedar en manca rota, si uno no sabe hacer las cosas, y no dirige bien su negocio, cualquier negocio puede darle pérdidas, entonces, no culpemos al trading, por eso es que muchos operadores se inventan, que esta vaina está manipulada, y que uno cuando entra en un activo, entonces el broker busca que uno pierda, eso es mentira, claro, hay algunos brokers que sí lo han hecho, y han sido investigados, pero, o sea, no por eso debemos asustarnos, dígamelo a mí, a mi familia me ha llamado de todo, desde iluso hasta loco, mira, me pasó igual, y, me pasó absolutamente igual, mis hermanos tienen, ambos cada uno su empresa, yo soy el menor de, de tres hermanos, los dos mayores me decían, a ver, Sebastián, o sea, no decía, loco, la única manera de hacer plata en este mundo, es o ser empleado, o tener una empresa, uno exporta flores, el otro importa tecnología, yo les dije, bueno, eso para ustedes, veámonos de pronto, seis meses después, el que me dijo eso, mi hermano mayor, me dio, hace un año, 40 mil dólares, para que yo se los gerenciara, bien, entonces, miren como uno simplemente deja callado a las personas, yo en vez de decirle, a ver, que sí puede, él mismo se acercó a mí, y me dijo, Sebastián, tengo un dinero ahorrado, y me gustaría que usted me lo gerenciara, y eso para mí fue, yo tuve que decirle, ay, Messi se dio cuenta que sí, pues no, él mismo vino a mí, entonces, te recomiendo que hagas lo mismo con tu familia, no hay nada mejor que demostrarles, con hechos, con decirles, mire, no fue así, no fue lo que usted pensó, también hay que entender un poco, pues yo por ejemplo, entiende a mis papás, y es que, lastimosamente en Colombia, específicamente en el 2008, aparecieron las famosas pirámides, y esas pirámides, se llamaban Forex, o sea, les ponían de nombre Forex, un médico de nosotros, amigo, se metió a una pirámide, que se llamaba Forex, entonces, claro, mi mamá me decía, no, Forex es una estafa, no se meta a eso, empezando porque Forex, no sé si ustedes saben, pero Forex traduce, foreign exchange, o sea, no es ningún nombre, es una traducción en inglés, lastimosamente muchas pirámides, lo usaron, y bueno, pues yo, digamos que me tocó explicarle, paso por paso, incluso me tocó llamar al broker de futuros, a la persona del broker, a que le dijera, mire, obviamente, riesgos, claro, como en todo, pero pues esto es un negocio normal, o sea, esto mueve 12 trillones de dólares al día, esto no puede ser una estafa, porque si fuera una estafa, entonces la economía del mundo se iría al piso, si esto fuera una estafa. Bien, entonces, yo sé que uno tiene que luchar, no solo tal vez con amigos, también con familiares, pero la mejor forma es, primero, llenarlos de argumentos sólidos, argumentos como, oiga, mire, esto lleva mucho tiempo, o sea, la gente negocia hace mucho tiempo, y claro, que hay gente que se quiebra, pero porque toma malas decisiones, uno no le puede echar la culpa al mercado, que porque hubo un tsunami en Japón, entonces me quebré, si han habido situaciones, como por ejemplo, las torres gemelas, que uno dice, bueno, y yo qué hago, si el mercado se cerró, y tiene una posición abierta, hay situaciones donde de verdad, uno debería decir, oiga, pues no es mi culpa, pero eso mismo puede pasar, o sea, si ustedes tienen su dinero en un banco, y el banco se quiebra, por algún motivo, pues, eso es culpa de ustedes, no lo es, a ver, acá en el trading, ha pasado eso, torres gemelas, hablemos tal vez, de la decisión del Banco Central Europeo, en cuanto al franco suizo, que también puede ser terrible, y tal vez el tsunami de Japón, creo que ha sido como, los tres acontecimientos, más importantes, en cuanto a que el mercado, se cerró, por pánico, y pues las operaciones, que quedaron abiertas, nada, se fueron a pérdida, en caso de que haya tomado, una dirección contraria, el mercado, pero hay muchos métodos, de protección, entre ellos, no dejar abiertas posiciones, los fines de semana, que ya lo hemos discutido, tener siempre, pues un stop loss protectivo, aunque bueno, es verdad que el stop loss, en un caso de volatilidad extrema, no funciona, pero si yo estoy arriesgando, el 1%, pues es muy difícil, que por más de que haya un evento así, yo vaya a perder el total de mi cuenta, vale, hay muchos métodos de protección, y con esos argumentos, uno puede hablar con la familia, y decirle, oiga, mire, tal vez, respeto su opinión, o bueno, con sus amigos, lo que sea, pero, oiga, mire, o sea, esto puede que sí sea, algo benéfico para mí, quería que viéramos también, este activo, que se me olvidó revisarlo, la clase pasada, que teníamos una hipótesis, alguien en un webinar, me pidió un consejo sobre el activo, hablábamos del canadiense Yen, permítanme uso el lápiz, y decíamos, pues que el canadiense Yen, había tenido una secuencia bajista, acá, por acá, pero acá, hizo un patrón muy agradable, y fue una doble cola de piso, que me permitía ver, que esto podía desarrollarse al alza, efectivamente lo hizo, yo les decía que mi hipótesis, para el activo era alcista, que me parecía muy alcista, miren como en H4, dio esta muy bonita formación, de corrección en tiempo, y pues en cualquier momento, lo habría podido operar, en ese entonces, más o menos, de esta manera, habría sido, con una relación, riesgo-beneficio de 4 a 1, en la, en la, era una hipótesis, o sea, la semana pasada, dio muy buenas oportunidades, esta semana, o sea, yo creo que una no más, ha estado, estuvo muy lenta hasta ahorita, porque ahorita estaba revisando el australiano, y tuvo una caída terrible, la verdad, como yo esta semana, decidí no operar, no mire los datos fundamentales, que eso es algo que vamos a hablar mañana, cómo debo evaluar el calendario económico, pero por ahí estaba viendo, sí, miren esto, pues la dirección era absolutamente bajista, ya lo habíamos discutido, pero pues bueno, está súper pela, si alguien me puede, no tengo el calendario acá a la mano, si alguien tiene un calendario, y ve que hubo una noticia de alto impacto, y me quiere decir cuál es, le agradecería mucho, pero creo que afectó tanto al australiano, y obviamente por correlación, que fue el capítulo que vimos ayer, afectó también al neozelandés, en el marco de una hora, estaba viendo eso, miren cómo afectó esa vela al neozelandés, esto es una volatilidad terrible, o sea, entrar ahí es muy peligroso, es estresante, no sirve, finalmente miren cómo esto, se cumple lo que habíamos mencionado ayer, y es que esto sigue siendo una etapa lateral, en ciclos de mercado una etapa tres, que no debería negociarse, yo debería esperar a que esto cese, por lo menos mañana y pasado mañana, tenemos tiempo para que el activo siga, terminando esa sesión tan volátil, y esperamos que pase la otra semana, la Libra también tuvo una subida, inesperada en el marco de una hora, tuvo un pequeño gap, no hemos hablado de gaps, tal vez en los próximos webinars, hablamos bien en detalle de los gaps, que son las famosas rupturas de mercado, aquí lo pueden ver, fue un gap súper pequeño, tampoco es que afecte mucho, pero sí lo hubo, es raro, porque pues, la Libra casi, bueno, acá también presentó uno, pero creo que este fue el del fin de semana, el normal, el que se presenta, pues en horario de cierre, pero este sí fue en jornada continua, no sé exactamente qué pasó, pero pues bueno, hubo ese gap, y tuvo ese comportamiento, pues extraño, la Libra, lo mismo, les recomiendo que ya, o sea, ya mañana es acción de gracias, mercado cerrado jueves y viernes, entonces les recomiendo, no abrir posiciones, este espacio, tómenlo para hacer un análisis, para la próxima semana, para hacer, no sé, una bitácora, mejorar su plan de trading, hacer lo que sea, menos operar, yo ya mañana, no voy a mirar el mercado, mañana tenemos, el webinar de, fundamentales, de cómo evaluar las noticias, cómo tener un calendario económico, cuáles son los buenos calendarios económicos, los voy a mencionar todos, después yo uso dos nomás, me parecen que son como los mejores, me baso únicamente en ellos, que tanta importancia, prestarle a las noticias, de bajo, mediano y alto impacto, y con base en eso, pues, a ver, por acá me hicieron, una pregunta, una noticia, fue un comentario de Trump, sobre una ley relacionada, con Hong Kong, al base, bueno, puede ser eso, recuerden que, pues, desde que Trump, está como presidente, cualquier tweet, o cualquier cosa, que uno queda, oh, a mí me pasó una vez, que estaba, estaba, no me acuerdo que activo, estaba operando, creo que era un índice americano, y habló Trump, y todo se ve al piso, eso es terrible, posible, yo puedo tener control, sobre los datos, retroactivos, o incluso, los indicadores económicos, retroactivos, y los adelantados, es decir, aquellos como, encuestas de sentimiento, o PIB, y demás, pero pues, un tweet de Trump, nada, o sea, bueno, en la aplicación de investing, para quien la quiera bajar, a mí, es muy chévere, porque me llegan, los mensajes, como en tiempo real, como Trump está hablando, y uno dice, Trump está hablando, es porque está haciendo, algo con China, o está haciendo, algo con, con Irak, y pues eso, afecta, el mercado, muchísimo, afecta al dólar, y por ende, afecta a las divisas, y afecta a los índices bursátiles, lo que veíamos ayer, en correlación, poco afecta, a las materias primas, las materias primas, se afectan, directamente, por estacionalidades, incluso, quiero que, en la próxima sesión, de webinars, hagamos un webinar, sobre materias primas, commodities, para aquellos, que les guste operarlos, yo, como les digo, yo no los opero, pero pues podemos verlas, la soya, podemos ver también, el trigo, el algodón, bueno, en fin, metales también, como el, bueno, si es que Ticmil, tiene el paladio, creo que no lo tiene, pero bueno, miramos también metales, como el cobre, y demás, y les, y les hacemos un análisis, de estacionalidad, para que ustedes vean, que en ese tipo de activos, no solo cuenta el análisis técnico, sino también, el tipo de estacionalidad, o sea, no es la misma, no hay la misma oferta, de trigo, todo el año, hay unos años, hay unos meses, que no, no sea tanto, y está muy afectada también, por, por lluvias, y demás, bien, tienen preguntas, comentarios, que me quieran hacer, recuerden que mañana, ya tenemos entonces, la última sesión, de esta primera serie, de webinars, entonces, los espero mañana, a todos, estos cinco minutos, que nos quedan, cualquier comentario, pregunta, inquietud, que les haya dado, o si quieren ponerme, no sé, de pronto, un tema, que quieran que toque, más adelante, lo hicimos, en esta serie, de webinars, entre ellos, recuerdo que, hablamos cómo operar, máximos y mínimos históricos, entonces, si tienen un tema, si quieran, no sé, que lo toquen, con mucho gusto, lo analizamos, y lo tocamos, la próxima semana, puede ser, o si no, pues, yo les digo cuándo, cualquier pregunta, que tengan, por favor, me la hacen, me habían dicho, ah, por acá me dijeron, buenas noches, disculpe, es la primera vez, que entro a estas reuniones, buenas noches, hay algún lado, donde pueda mirarlas, claro que sí, buenas noches, mira, en la página de YouTube, entras a YouTube, y pones, Tickmill, español, mi nombre es Sebastián Hernández, mi serie de webinars, se llama, estrategias y técnicas de trading, y ahí hay muchos grabados, no sé por qué no han subido todos, es que creo que la niña, está de vacaciones, pero también pueden entrar, a la página de Tickmill.com, y ahí tienen una serie, también de webinars, grabados míos, también hay de algunos compañeros, que también hablan de otros tipos, de estrategias, o fundamentales y demás, pero los míos específicamente, los puedes ver, claro que sí. Listo, vale, Freddy, entonces, ahí puedes verlos en YouTube, creo que está desde el primero, este es el número 19, de 20 webinars que completamos, y como vuelvo y les repito, la próxima semana, empezamos entonces con la, con los otros. Bien, ¿alguien más, o quieren que tal vez, les analice un activo? Bueno, lo que me quieran decir, no sé, quieren compartirme algo, sobre alguna operación, que hayan hecho, aquí podemos hablar, estamos hablando de trading, como estilo de vida, entonces cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier reclamo, si es que tienen uno, es válido. Quería preguntarles, si les ha gustado, esta serie de webinars, cómo les ha parecido, ha sido provechoso para ustedes, tienen, no sé, alguna recomendación, que hacerme. Un tema de cómo hacer, la transición de demo real, para que no sea tan traumático, muy bueno, permíteme lo anoto, ¿vale? Porque me encanta, me encanta. Listo, voy a tomarle, una foto a esto, para que, claro que sí, lo tocaremos, porque eso es muy, pero muy importante. Todos los webinars son provechosos, muchas gracias, por el comentario Sebastián, y claro que sí. Voy a tocar ese tema, porque es una experiencia difícil, yo nunca operé en demo, solamente lo hacía para, o sea, hice operaciones, pero mejor dicho, era solo para saber, o sea, para no equivocarme en el trazo, un soporte, una línea de tendencia, pero que yo haya operado directamente en demo, con una hipótesis, no lo hice nunca, y aún así, me fue muy bien cuando empecé, entonces, y es un tema que sí, podemos tocar, y que es muy, muy importante. bien, muchas gracias a todos, entonces, por haber asistido, les deseo una muy feliz noche, y nos vemos mañana, misma hora, 7.30 pm, con el tema de análisis fundamental, que también es muy importante, dentro del análisis técnico, aunque mucha gente no lo crea, y vamos a mirar, entonces, qué tipo de, se me fue la palabra, esto de, indicadores, sino, calendarios económicos, debo mirar, cuáles son los mejores, qué aspectos tengo que tener en cuenta, cuando hay una noticia de bajo, mediano, y alto impacto, y bueno, gracias a todos, por haber asistido, y nos vemos mañana, un abrazo a todos, chao. Chao.